bueno algunos amigos algunos amigos en chile nos están pidiendo que hagamos un vídeo aquí en los farallones y con el fondo de la ciudad de santiago de cali la sirena san angustín cristo rey los mangos escuela carabineros jardines del recuerdo jardines de la aurora si lo es como una veinte al fondo listo rey las tres cruces centro de la ciudad y el sur de la ciudad de santiago de cali este es silo de ciri fundación nueva luz para nuestros amigos de silo de que viven en chile que querían ver esta imagen de la ciudad este 3 de enero de 2018 así está la ciudad de cali este 3 de enero de 2018 a mediodía las casas que están construyendo miren la piscina que está construyendo allí en la reforma la vía a la reforma la vía a la funda la sirena llana conas que ustedes ven allá la vía pichin de cristo rey nuestro hermoso barrio siloe la comuna 20 la zona de la edad de la ciudad de santiago de cali a la hermoso barrio y la una toma de este al producto de la reforma una toma este el acorducto